Hola a todos bienvenidos de vuelta al canal en el primer vídeo tutorial estuvimos charlando estuvimos viendo cómo transmitir la velocidad a la cual estamos corriendo al juego entonces la idea del vídeo de hoy es ver por qué circuitos por qué caminos por qué ciudades podemos correr en el swift gracias a todos los que vieron el primer vídeo tuvo bastante buena aceptación yo les conté igual que la calidad iba a ser mala de la edición no sé usar bien el programa pero bueno de a poco les voy agarrando la mano para empezar a charlar de por dónde podemos correr en swift vamos a decir que tenemos ocho ciudades en total al día de hoy estamos en 27 de mayo de 2020 esto puede ir cambiando porque es un juego que está permanentemente actualizándose de esas ocho ciudades seis se pueden acceder permanentemente cuando nosotros queramos y hay dos que son tan bloqueadas únicamente para acceder cuando hay eventos especiales las seis a las cuales podemos acceder siempre son londres nueva york innsbruck georgshire richmond y una fantasiosa que se llama watopia donde bueno van a ver que los desarrolladores ahí dan lugar a su creatividad y agregan volcanes montañas cambio en las demás tratan de hacer copias bien fieles de bueno de la ciudad en sí un datazo muy importante que está muy copado una característica del juego es que nos permite vincular nuestra cuenta de garmin con net de estraba de rantastic que pertenece adidas y bueno varias más cuando nosotros terminemos de correr en el juego y guardemos la actividad se va a sincronizar de forma instantánea y vamos a tener guardado el mapa por donde corrimos como si lo hubiésemos hecho de verdad por otra parte vamos a hacer una aclaración que hay un tema el cual es el siguiente hay circuitos que están pensados únicamente para ciclistas porque el juego originalmente era un simulador para ciclistas hay circuitos muy largos y no tiene un sistema en el cual nosotros podamos elegir exactamente en qué punto del circuito queremos empezar por lo tanto hay circuitos que nunca lo vamos a terminar de completar nunca vamos a poder correr en la cinta bueno al menos que seamos un termo la tonista 100 kilómetros en una sesión por lo tanto cuando terminemos y guardemos esa actividad vamos a tener que resetear el circuito la próxima vez que iniciemos igualmente sospechamos que en una futura actualización van a agregar esta característica de soltar en el mapa donde nosotros queramos iniciar el trayecto y bueno vamos a tener más libertad para recorrer todo el mundo por donde nosotros queramos como les muestro acá en un costado de la pantalla una vez que hayamos sincronizado nuestros sensores ya tengamos disponible la transmisión de velocidad al juego vamos a pasar al menú principal del swift donde nos va a aparecer arriba de todo la opción para elegir la ciudad y una vez que estemos satisfechos abajo a la derecha aparece un botón chiquitito que dice seleccionar ruta cada ciudad en particular tiene varios circuitos preestablecidos que nosotros podemos elegir con su debida descripción de cuántos kilómetros tiene y de que nos vamos a encontrar a grandes rasgos por ese camino abajo de todo hay en ese menú desplegable está la opción de elegir un circuito al azar o de correr con el grupo de bueno de corredores más cercano tema entrenamientos hay una opción también ahí en ese menú que nos va a permitir seleccionar un entrenamiento ya diagramado es decir podemos elegir un plan directamente de varias semanas para concretar un objetivo ya sea correr una carrera de 10 kilómetros la media maratón o lo que sea y algunas sesiones que están ordenadas por si tenemos menos de media hora para entrenar o si tenemos menos de una hora se puede elegir cualquiera están muy buenas nosotros ya estuvimos probando hicimos unas repeticiones de 4 x 1600 8 de 400 la verdad que está copado porque te va tirando como dije en el vídeo anterior cada etapa lo que tienes que ir haciendo a qué velocidad cuáles son los objetivos y por otra parte dan más puntaje si nosotros completamos este tipo de entrenamientos nos va a dar más puntos para subir de nivel para corredores hay 21 niveles disponibles cada uno es más difícil es decir para pasar de nivel 1 a nivel 2 vamos a tener que correr 5 kilómetros por dar un ejemplo para subir de nivel 2 a nivel 3 ya un poquito más sirve para dos cosas por una parte algo estético simplemente nos van a dar ropa para que personalicemos a nuestro personaje y otra recompensa que nos dan es desbloquear ciertos circuitos nuevos por último antes de pasar a cada ciudad en particular que hay otra función más abajo en el menú que nos permite seleccionar directamente si queremos correr con un amigo supónganse gaby mi compañero empezó a correr hace cinco minutos yo tarde un poquito más en prepararme la ropa me conecto al swift y me aparece para correr con él selecciono directamente esa opción y listo mi personaje va a aparecer al lado del suyo y vamos a poder fondear juntos arrancamos por nueva york la primera de las seis ciudades libres por ahora nueva york está armado alrededor del central park o sea todo lo que es central park vamos a poder recorrerlo está muy bien copiado hay algunas cosas nuevas muy imaginativas como un monoriel que pasa por arriba del parque o una autopista muy futurística donde bueno se hacen principalmente entrenamientos de cuestas pero es muy divertido lo bueno de nueva york es que de fondo cuando estemos corriendo por el central park se van a poder ver edificios icónicos algunos ejemplos de los que nosotros encontramos está el empire state rockefeller center el world trail center también dentro del parque hay sitios muy icónicos como la plaza bethesda y el lago onassis lo más probable es que dentro de este sistema de actualizaciones que va teniendo el juego agreguen en el futuro lugares para recorrer fuera del central park ojalá nosotros estuvimos especulando el otro día ojalá algún día agreguen todo el circuito de la maratón de nueva york estaría muy bueno y sería muy divertido la verdad recorrer todos los puentes todos los barrios seguimos con londres tenemos lugares muy conocidos como el london hay el palacio de buckingham podemos correr al lado del río thamesis también se puede entrar el subway están los los micros de dos pisos tan característicos y recrearon la parte más de montaña que son los array hills que sufre bastante si juegas respetando las cuestas esto bueno no se los conté pero en el juego una vez que ya estás corriendo la parte superior derecha de la pantalla te aparece con qué inclinación debería estar corriendo para imitar el camino si te gustaba respetar los semáforos en el gta bueno esto es perfecto nosotros no lo hacemos no vamos jugando con la inclinación porque no tenemos ganas de por ahí cargar las piernas pero en algunas carreras en algunos eventos especiales y vamos vamos siguiendo las indicaciones de la inclinación que nos marca el juego tercera ciudad que vamos a ver richmond en estado de virginia river city está muy bueno es un circuito bien urbano vamos recorriendo toda la ciudad después hay una parte donde hay menos cantidad de edificios y demás pero en general el circuito está muy bueno lo hemos hecho un par de veces todavía no lo conocemos bien al detalle otra cosa que está muy buena es que cuando a medida que vas recorriendo el circuito a los costados de la calle pusieron un personaje de gente que está parada alentando a los corredores y bueno también a los ciclistas volviendo inglaterra tenemos yorkshire es el que más nos gustó hasta ahora la ciudad más linda porque es bien bien de campo entonces a medida que vas corriendo salir de una ciudad y después te metes en una parte que es bien bien campo tienes los tractores al costado del camino bueno unos corrales con vacas con ovejas la verdad que nos pareció genial terminando con estas ciudades reales que podemos acceder siempre llegamos a austria la ciudad que se llama innsbruck no la conozco la verdad que no sé decirles qué es lo que hay que no la hicimos varias veces porque justo coincide con los fonditos regenerativos de los sábados entonces todos los sábados corremos por innsbruck que les puedo decir más o menos hay un río que está muy bueno en el medio todo que recorre el medio de la ciudad y bueno después es un pueblito repintoresco la verdad que es otro de los más de los más divertidos y de los que más recorrimos aparte bueno para el final dejé el mejor Watopia este sí ya es un estallo porque es el que inventaron los creadores de los juegos entonces pueden poner lo que se les canta está habilitado todos los días esto no lo aclaré antes pero si bien estas seis ciudades que nombré están para usar cuando queramos con un método que ya vamos a ver van rotando todos los días está habilitado entonces Watopia y dos ciudades extras hay un calendario publicado en una página que les dejo acá abajo Swift Insider que bueno nos indica que ciudad está habilitada cada día para ir haciendo la planificación si tenemos ganas de los entrenamientos en cada circuito Watopia lo que tiene es que nos deja correr por volcán directamente nos metemos adentro del volcán con la lava y todo por abajo de un túnel subacuático donde vamos viendo los peces hay delfines ballenas muy bien hecho hay un barco en el fondo del agua lleno de peces alrededor después tenemos la parte de la ciudad que tiene un circuito todo que va guardando la playa un circuito playero ese también lo hacemos mucho ya les voy a contar por qué tenemos dos montañas una que es bastante alta pero otra que la supera terriblemente que son los alpes de Swift lo que inventaron ellos aparte del desierto donde hay un pueblito al estilo lejano este y otro como Las Vegas una reserva natural donde hay un camino de trail escondido que nosotros ya publicamos el vídeo voy a ver si se lo puedo dejar acá hace mucho tengan en cuenta que la calidad de ese vivo malísima porque recién arrancábamos pero la reserva natural está genial tiene cuando vas corriendo por el costado del camino hay unos osos que se trepan a los árboles para llorearse la miel de los panales es muy bueno para ir cerrando entonces el vídeo de hoy me faltó nombrar dos ciudades que son las que se abren en eventos muy esporádicamente de hecho nosotros solamente conocemos una que son Free City y Bologna Bologna es bueno la ciudad de Italia Free City es una inventada es un circuito bien rápido para carreras de ciclistas porque los rodillos al ser bien plana los rodillos no ofrecen tanta resistencia y pueden levantar más velocidad el próximo vídeo les voy a hablar de la aplicación secundaria que nos ofrece Swift que se llama companion descargan el teléfono y se puede usar el mismo tiempo que estamos jugando para algunas funciones que ya vamos a ver o bien podemos usarla cuando no estamos jugando y nos va a permitir anotarnos en eventos por eso yo les dije que hay algunos circuitos dentro de las ciudades que hacemos muy seguidos porque por ejemplo los jueves a la mañana hacemos un regenerativo siempre de media hora que coincide con el circuito playero que es un evento especial un entrenamiento grupal los sábados a la tardecita también está el de Innsbruck hacemos siempre creo que ya está todo no me quedo nada en el tintero para contarles bueno gracias a todos los que nos miran siempre decimos lo mismo la verdad que nos ayudan tanto si ponen me gusta no me gusta si se suscriben si no realmente darle las gracias a todos y bueno espero que se haya entendido en líneas generales tenemos muchos lugares para correr eso es lo que quería que dé claro que hay mucha variedad la verdad que no te aburrís nunca siempre tenés algún caminito nuevo y además de que esto se va a ir actualizando yo voy publicando vídeos de las notas de las actualizaciones las notas de los parches donde bueno probablemente ahora en junio principio de junio vamos a tener algo nuevo ya les voy a ir contando así que hasta acá el vídeo de hoy nos vemos en la próxima y y y y Gracias.